Los precios, márgenes comerciales excedidos y respeto a los topados, figuran entre las irregularidades en la venta de productos alimenticios, servicios y el transporte y elevan el costo de la vida en el país. Si en las entidades empresariales estatales, si en los actores económicos no estatales, no existe claridad acerca de los mecanismos para formar de la manera adecuada los precios, entonces después estamos en un momento de control donde no están las condiciones elementales. Estas actuaciones de llevar a la ficha de fundamentación del precio, los costos reales, es una distorsión importantísima que no solo la encontramos en un actor no estatal, también lo encontramos en los actores estatales. Y aunque para contener la inflación es imprescindible aumentar la producción, corresponde a las administraciones municipales empoderadas por la nueva constitución concertar con actores no estatales y empresas importes para aquellos servicios o productos como los alimenticios y el transporte, también su control. Según estadísticas del Ministerio de Finanzas y Precios, hasta mayo pasado de unas 270.600 inspecciones, solo el 43% se dirigió hacia los precios, la mayor preocupación en la vida cotidiana de los cubanos. Es insuficiente la cantidad de multas que se imponen respecto a la cantidad de violaciones. Las directivas del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para el Enfrentamiento a Precios Abusivos y Especulativos se refrendan con el Decreto 30, que multa con cuantías de hasta 15.000 pesos a quienes excedan los rangos razonables en el comercio minorista. Fortalecer cuerpos de inspectores de la Dirección de Supervisión, como por ejemplo los de Cienfuegos, incompletos, capacitarlos es el cometido actual, anunció en reciente visita a la provincia al Ministerio de Finanzas y Precios. Estamos hoy reforzando la actuación del enfrentamiento de las violaciones de precios bajo una convocatoria a que todas las fuerzas se unan en la actuación del enfrentamiento de los precios, no solo las direcciones de inspección del municipio, las direcciones de finanzas y precios del municipio, sino también los inspectores de comercio, los inspectores de transporte, los inspectores de las oficinas de urbanismo y de ordenamiento territorial y urbanismo, todas las estructuras del Ministerio de la Agricultura. Violaciones de salubridad, orden o normas técnicas que en muchas inspecciones encubren u obvian lo que es prioridad de gobierno e imperativo de la vida diaria, el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos. Ismari Barcia, Notisur.